Se hicieron conocidas por su particular forma de robar. Trepaban edificios para sustraer joyas y especies. La conocida banda de las niñas arañas asustó a los residentes del sector oriente. Fueron detenidas y hoy buscan un nuevo rumbo en sus vidas. La familia de mi pareja, yo tuve harta apoyo, porque uno solo no puede salir. Tiene que ser con apoyo, porque yo así no iba a salir, pues a mí me apoyó la familia de él, toda la familia de él me apoyó. ¿Pero se imagina que esto ocurriera con figuras de la farándula? Durante la madrugada del viernes, May Torcini, la misma que se hizo conocida por sus bailes y amoríos con Mario Velasco, trepó hasta el cuarto piso del edificio de su ex amor. Es cierto que si la persona que nosotros vimos, que yo no alcancé a cogerla por el moño, fue a la May. Y se me tiró del balcón para abajo. El temor de nosotros, cuando empezamos a gritar, fue que se hubiera dado un golpe, hubiera fallado. Las razones aún no están claras. Lo que se sabe es que su cómplice fue Carolina Mestrovich. Ambas llegaron de madrugada al departamento. No subieron por la escalera, ni tampoco por el ascensor. Ellas habrían creído que su querido anfibio habría estado con otra mujer. El resultado, ambas formalizadas por violación de morada. El maestro, sí, Pascal, ¿cuál es? ¿Edad? ¿Edad? ¿Actividad? Estudiante, cuarto año, derecho. ¿Estado civil? Soltero. ¿Nombre concreto cuál es? ¿Y cédula, identidad? Carolina Verónica, nuestra hija de la vida. ¿Edad? 18. ¿Actividad? Estudiante. ¿Estado civil? Soltera. Sé que estaba la embarrada, que no, que han pasado cosas, pero en ese momento estábamos en clases de teatro y ahora vengo saliendo de ensayo y todavía no cacho mucho. ¿Tenemos entendido que tú andabas también anoche en las burracas con las chiquillas que después se crían arañitas? No, yo no andaba con las chiquillas. Dijeron que en las burracas había varios carretes donde tú estabas entre ellas. La verdad yo estaba por mi cuenta en ningún lugar, pero no andaba con las chiquillas. ¿Te parece esto de que Karol Mestrovich esté trepando las murallas para llegar a Marío Velasco? ¿Pero sabían ustedes que había estado detenido, no? Hola, buenas tardes. Que incluso habían estado también con May Torcini de Canal 7. Algo por ahí me enteré. Bueno, lo que se ha hablado en los programas de Farándula, más que nada. Traté de hablar con ella, pero pude hablar con la mamá. ¿Cómo estaba? Está bien, está tranquila, porque me imagino yo que fue una niñería. ¿Pero cómo comenzó la historia de este escándalo? Valentina Roth, amiga de las arañitas perolaes, contó detalles exclusivos de lo sucedido. En el pasado Carolina y Maite no se soportaban. Sin embargo, ¿por qué se reunieron esa noche y llegaron al lugar del popular animador? Lo que pasa es que ellas querían conversar desde antes para aclarar las cosas y cachar a quién la estaba haciendo lesa, cachar. En mi departamento yo estaba con dos amigas, la Michelle y la Karol Mestrovich. Y después del circo, la Maite me dijo, ¿sabes qué? Igual, no sé, voy para tu casa, la justicia. Y le dije, estoy con la Karol. Y ahí la Karol dijo, ¿sabes qué? Que venga, quiero aclarar las cosas. Y yo le dije, a la Maite, ¿te molesta? Y me dijo, no, ¿sabes qué? Voy a ir, voy a ir. Y ahí hablaron como dos horas, se hicieron muy bien. Al parecer los mensajes de texto enviados por Velasco habrían molestado a las chicas. Y ojo que Mario responsabiliza directamente a Valentina por la accidentada visita realizada esa noche. ¿En qué momento la versión de que ambas se empiezan a mostrar los celulares y a decir, mira, me llegó este mensaje, oye, a mí me llegó el mismo y qué sé yo. ¿Eso pasó en tu casa, Valentina? Sí, sí, pasó en mi casa. En media hora terminó, cerraron las cuatro hurracas y después nos íbamos. Y ahí empezó esta cosa. ¿Se indica a ti que es la que habías comenzado? La carbonera. No, 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 no tengo nada que ver en ese tema. Ellas quisieron juntarse para aclarar las cosas y... Pues si son amigas. Sí, si son amigas, buena onda. Ahora ya hacían muy bien. Cuando estábamos en Camarines vino Mario Velasco a hablar contigo y te increpó en el lugar del Camarines porque te dijo que tú eras la responsable de que ella se haya incoludido y haber partido su casa y que finalmente hoy día terminemos con la Presidenta Junta de Vigilancia. Ojalá, o sea, se hubiese acercado a conversar conmigo, como tú decís, pero no... ¿Podrías contarnos lo que pasó hoy día en Camarines? No, fue un momento demasiado desagradable, no, quiero repetirlo. No, se pasó, o sea, ¿por qué me he echado la culpa mía de algo que él hizo? Por error, Maite habría ingresado a otro departamento. El dueño de ese inmueble contó detalles exclusivos sobre lo ocurrido. Fueron los que salieron arrancando las dos en el auto que lo estaba esperando. O sea, la señorita Mestruich estaba también ahí arriba. Sí, señor. ¿Arriba? Sí, señor. Solamente vi en la Maite. Una. A la Carolina yo no la vi en mi departamento. ¿Dónde vio usted a Carolina? Yo la vi, ella, cuando iba bajando una escalera, iba a recoger a la Maite. O sea, ella debe haber estado también arriba del edificio. Yo pienso que sí, pero no te puedo precisar porque yo sinceramente no la vi. En realidad, ellas se arrancaron del departamento, del condominio, y como a los 30 minutos regresan por cuestiones de culpa o porque se les perdió el celular. Y ahí fue que nosotros las retuvimos. Dentro de los guardias, acá de la Garita, trataron de desculparse y todo lo demás, pero te imagínate que el susto que pasamos, la violencia y la pérdida de nuestra privacidad, tiene su coste. Según los residentes del edificio, no era la primera vez que las nuevas amigas llegaban hasta el hogar de Mario. Claro que siempre lo hicieron por el ascensor. Aproximadamente 5 de la mañana se sienten gritos en el departamento al lado, portazos y gente saliendo corriendo por las escaleras para abajo. Todos asustados porque pensamos que están robando, que están entrando a robar. Es un cuarto piso, se traparon por una pared plana, hasta una cocina, que es una ventana, con un tubo de PC. Estas personas, tengo entendido por lo que estuve averiguando, son personas que ingresan constantemente. Me da la sensación que son sus amigas, decentes, nunca nos han causado problemas. Estas fueron las escuetas, declaraciones emitidas por Mario Velasco sobre lo sucedido. No tengo ninguna información al respecto. ¿Por qué ellos pueden entrar a tu departamento como Pedro por su casa, donde los vecinos nos decían que tú tenías autorizado que todos entran? De hecho, dijeron que desde el lunes en adelante ellas habrían estado yendo todos los días al departamento. ¿Más que es verdad que tú le habrías mandado como mensajes insinuantes a las dos y que por eso ellas habrían querido encararte ese día? ¿Tú no te has podido comunicar con ninguna de ellas, con Carolina Mestrovich, que quizás es la más cercana aquí a Gingo? Mario, ¿cómo te enteraste tú? ¿Por la prensa? ¿Te llamaron por teléfono? ¿Qué fue lo que pasó? Otro de los antecedentes que se manejan en esta historia es la violenta reacción de May Torcini, quien habría agredido al acarabinero que la detuvo. Las jóvenes fueron trasladadas a la unidad por un problema que sostuvieron al ingreso de un inmueble. Se origina una situación aquí dentro del cuartel, que estamos investigando, donde lamentablemente resulta una acarabinera lesionada. Hay una agresión, lo que yo les quiero señalar, nosotros como institución tenemos que cautelar la integridad de nuestros carabineros, pero también tenemos que proteger la dignidad de las personas. Finalmente, tanto Maite como Carolina quedaron libres. Las jóvenes tienen prohibición de acercarse al departamento de Velasco y confirma cada dos meses. Un intrincado caso en que sus protagonistas parecen arrepentidas del error. Todo en medio de un episodio que pudo terminar mucho peor. Bueno, nos perdemos.